Y gracias a usted y a todo el presidente de la Cámara que se predispuso en este Jueves Santo a poder llevar adelante esta sesión. Y quiero agradecer al canciller y a todo su equipo que permanentemente han posibilitado llevar adelante esta nuestra primera sesión de constitución. Y también quiero agradecerle al vicepresidente de la Comisión, a Facundo Suárez Lastra, con quien venimos conversando. Él me había pedido la posibilidad de llevar adelante esta sesión. El canciller siempre se predispuso. Y digo, bueno, vamos a sesionar hoy en esta comisión de un modo atípico, que es esta cuestión virtual, pero tan atípico como el mundo que nos toca vivir hoy. Y que le toca a este canciller y a este presidente y a nosotros como dirigentes políticos y diputados mirarlo de una manera... Nadie puede decir que tiene el conocimiento de lo que pasa mañana. Vamos construyendo un protocolo de vida día a día. Vamos construyendo la vida. Y en este aspecto, hoy me ha demostrado, al menos a mí, de que las ideologías a veces no sirven para estos momentos tan dramáticos que vivimos, sino que surge la humanidad que tiene cada dirigente político. Hay dirigentes políticos en el mundo que son de mi misma ideología y la verdad que me han defraudado en la humanidad que han tenido para comportarse frente a esta pandemia. Y también hay dirigentes políticos que son presidentes o cancilleres, particularmente, nombro a Angela Merkel, que no piensa como yo, que nunca pensé que iba y que se está comportando con una humanidad que a uno le gustaría que otros que piensan como uno lo llevaran adelante. Y a mí me gusta porque lo que estamos llevando adelante en la Argentina es eso. Me gusta esa foto del presidente de la Argentina con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me gusta esa Argentina que se está, en estos momentos, reconociendo plural y que está pretendiendo convivir. Y de esa misma manera pretendo, o me gustaría, que sea esta reunión y que se encarrile esta reunión. Que sea una reunión donde el canciller nos dice lo que puede decir, lo que sabe, también nos puede decir sus dudas. Y eso no significa que hay un vacío, sino que es honestidad brutal porque nadie, como dije al principio, puede decir qué pasa pasado mañana en el mundo. Veo que la Argentina es uno de los países que menos muertos...